Todo lo que hace Andrea Watch no pasa desapercibido. Fue su gran noche aunque no ganó consiguiendo que todos llorasen al escucharla imitar a los carpenters. Durante su actuación, la pantalla se llenaron de fotos de ella con su padre, que estaba entre el público, emocionado, viendo a su hija derrochar tanto talento. Andrea ya confesó antes de salir al escenario que esta canción es muy especial para ella, porque le recuerda a los suyos. Tras el show, Chenoa y Lolita Flores tuvieron que secarse las lágrimas de la cara. Yo también cantaba esta canción con mi madre, aseguraba Chenoa. A mí me recuerda muchas cosas, comentó Lolita, que no pudo contener la emoción recordando a sus padres y quiso decirle a Andrea que verla en el escenario es todo un placer, porque ella es la perfección esa persona. A pesar de que sus compañeros tienen mucho nivel, ella necesitaba destacar el suyo en ese momento. Andrea en cada gala se posiciona como la favorita para ganar esta edición de Tu Cara Me Suena. Dime qué opinas de la actuación de Andrea Watts. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.